Es difícil cuando uno es un niñito dejar su casa, sus amigos, su familia. Yo he dejado todo cuando me vine para acá. Nunca me hubiese imaginado que a los 30 años me toque dejar todo de vuelta para venirme y para perseguir un sueño. Yo tengo una gratitud hacia el judo increíble. El respeto que me dio de asimilar de diferentes entrenadores, respetar a los más grandes y asimilar todas sus enseñanzas. Creo que esas cosas que te deja no solo el judo, sino el deporte en general, son muy importantes para después uno tratar de llevarlo a la vida. Creo que no hay nada más sano y nada más puro que el deporte, que te permite y te da la oportunidad de superarte a vos mismo. ¿Cuál es la sensación de entrar en un cuarto juego olímpico de manera consecutiva? Es como que todavía no la puedo asimilar, es demasiado. Más con todo lo que ha pasado en el medio, sin lugar a dudas es la clasificación que más he sufrido y la que más he disfrutado, estoy disfrutando. Me siento en el aire realmente. Estoy muy orgulloso de haberme superado en la peor condición que me podía encontrar, que era tirado en una cama como estaba hace tres años. Y hoy tener la clasificación olímpica es algo increíble. Creo que me parece muy raro que haya dos deportistas en alguna otra disciplina que hayan ido paralelamente a cuatro Juegos Olímpicos, como es el caso de Pablo Apareto y el mío. Así que nada, eso me pone muy contento para devolverle un poco al judo de todo lo que me ha dado, todas las alegrías y al judo argentino sobre todo, porque cada vez que voy a un torneo y estoy en un torneo me siento muy querido, muy respetado por la gente, por las familias. Y esas son cosas que pesan mucho a la hora de decir, bueno, me retiro, sigo. Todas esas cosas hermosas que paso muchas veces. Estos momentos es como que valen mucho más de todos los días de cansancio, de dolor, de sufrimiento. Así que en la balanza siempre sale ganando mi amor por el judo y bueno, creo que se ve reflejado en la colchoneta y en los resultados. Alguna vez se puedo, me va mejor, otras no. Me estoy enfrentando a grandes potencias siempre, pero bueno, tengo muchas ganas siempre, mucha responsabilidad y eso es lo que me deja orgulloso de mi trabajo. No, la estrategia siempre es la misma, salir a ganar. Soy un judoka ofensivo, que bueno, cuando puedo ataco. Me tienen muy bien estudiado, como el caso de este ruso que me ganó ahora, pero bueno. Y mi objetivo es ir lucha a lucha. Obviamente ya tengo un diploma, entonces me gustaría igualar un diploma y eso ya es estar a una lucha de una medalla. Creo que en Londres lo he demostrado que con muy poco que tenía encima he podido pararme de igual a igual a los mejores del mundo y hasta los árbitros que también me han jugado en contra y bueno, eso, estoy digamos esperando el saludo, por así decir, de las autoridades que todavía no he tenido la suerte de que se comuniquen y bueno, esperar a ver si me pueden apoyar en algo, ¿no? Porque de todo el ciclo olímpico el campeonato mundial fue el único en el que recibí apoyo. Después de toda la clasificación de los tres años lo hice poniendo dinero en mi bolsillo y realmente estoy en una situación crítica económica y necesito, no puedo darme el lujo ya de seguir gastando la cantidad de dinero que gastaba. Así que bueno, esperar que me puedan mandar por lo menos una semana a Valencia para tratar de irme con algún campo de entrenamiento a los Juegos Olímpicos porque si no, creo que sí, que iría con las expectativas muy bajas y realmente ir a un cuarto Juego Olímpico sin expectativas sería muy frustrante para mí como persona y como atleta. La preparación va a ser la que vengo haciendo con mis amigos, con mi gente o sea, bueno, yo tengo una familia, mi hijo, mi mujer y también me debo a ellos tengo que volver, digamos, a mi lugar de siempre y ser responsable porque bueno, también mi mujer tiene su vida, sus cosas y tengo que ayudarla con mi hijo tengo que criar a mi hijo y bueno, son cosas que para mí están por delante del deporte me entrenaré con mis compañeros en Santiago pero bueno, siempre dispuesto y esperanzado y que ENAR o Comité Olímpico, Secretaría de Deportes me manden, no iba a decirme den pero no, suena feo creo que les corresponde, digamos más en esta situación donde han pasado tres años sin apoyar a una persona con una trayectoria como la mía creo que es momento, digamos, que se reivindiquen y que bueno, que hagan su trabajo bien hecho porque creo que está demostrado que el trabajo que hicieron le salió mal que bueno, creo que es momento para reivindicarse y que den lo mejor al fin y al cabo ellos también son empleados, digamos, de Argentina deben también tratar de hacer su mejor trabajo posible no somos solamente los atletas sino ellos también son quienes deben hacer su trabajo correctamente y bueno, el saludo para el programa para Hajime, para mí es un gusto poder colaborar desde mi lado, de mi experiencia como atleta, como persona estoy súper contento de poder regalarles esta clasificación de representarlo de la mejor manera y bueno, agradecerles a ustedes que gracias a gente como ustedes de esta iniciativa gracias a la Confederación Argentina de Judo a Oscar, bueno, a Oscar Casineri que es mi presidente desde que soy un niño y para mí es un orgullo poder representarlo a él como su atleta como representar a la Confederación para mí es un orgullo así que bueno, me alegra mucho este emprendimiento o esta iniciativa y siempre con muchas ganas de colaborar